Bienvenidos alumnos a la semana 9 del curso de Medio Ambiente y Ecología. Esta vez estamos comenzando la unidad 3 que se basa en los conflictos sociales. Entonces, cuando estábamos estudiando cómo funciona el control vertical de pisos ecológicos, seguramente se nos quedó mucho en la cabeza que el Perú todavía funciona de esta forma tan tradicional, pero todos vemos las noticias y todos sabemos que no es así, que efectivamente hay conflictos de intereses entre una forma de producción más industrial, más moderna, más extractiva, que sobre todo basada en la minería, que tiene muchos impactos ambientales, dentro de este sistema de control vertical de pisos ecológicos. Entonces, siempre estamos escuchando acerca de algún tipo de conflicto socioambiental, si no es en nuestra misma localidad, en algún punto de nuestro país. Entonces, vamos a aprovechar esta semana para hablar de lo que está pasando en el país. Vamos a ver este video elaborado por la Prefcon, que es un video bien ameno, muy didáctico, en el que queda bastante claro cuáles son los procesos a partir de los cuales, mejor dicho, las etapas que tiene un conflicto antes de que sea visible, antes de que explote y lo veamos en los medios todo el tiempo. Hay una serie de etapas que ocurren, hay una serie de actores que están siempre presentes. Entonces, sería interesante que empecemos a aplicar esas etapas y esos actores a algún conflicto del cual ustedes hayan comenzado a escuchar en los medios.